Música Silvio Soldán lo tenía todo, era el conductor más famoso de la televisión, era respetado y las grandes marcas lo buscaban, pero el 2 de abril de 2004 su vida cambiaría, al igual que su novia Giselle Rímolo, durmió la primera noche de la 61 que pasó preso en una cárcel común. Lo acusaban de estafas reiteradas y tráfico de medicamentos, pero no era Soldán el principal acusado. Su pareja de entonces, Mónica María Cristina Rímolo, alias Giselle o La Rímolo o La Doctora, como le gustaba que le dijeran, era la culpable de haberlo llevado tras las rejas. A ella la acusaban de lo mismo que a Soldán, con el agravante de los cargos de ejercicio ilegal de la medicina y homicidio culposo por la muerte de una de sus pacientes. ¿Usted me hace un ser humano? ¿No? ¿No soy la computadora? ¿A pesar de que prácticamente soy la computadora? ¿Sabes que a mí yo digo, ay Dios mío, es frío, como si no puedo, se me escapa nada. ¿O no? Yo huelo antes que vuelan, yo escucho antes que escuchen, yo veo antes que vean. Tengo los sentidos hiper recontra desarrollados. Pero es terrible, pero terrible, es terrible. Doctora de psicología, doctora en homeopatía, homeopata, licenciada en terapeuta alternativa, terapeuta floral, digitopulturista o digitopultura, ideóloga, y me faltan dos más, que no me acuerdo cuándo. Yo, señor, voy a cumplir una misión a esta vida, porque todos debemos cumplir una misión, todos, absolutamente todos. Mi misión es ayudar a la gente. En este momento con ustedes, ¿se lo obligáis de si algún detrás de grado? No, muchas, pero ahí tomen, glúteos, caderas, culos de llevar, y todo abarca hasta la cara interna de muros. Y muy poquitito, de primer y segundo grado, cara interna de brazos. Como lo sé, lo vi por el iris, como lo corroboré viendo tus piernas. La justicia sospechaba que Silvio Soldán era el socio capitalista de su pareja. Rímolo tenía una clínica para adelgazar. La publicitaba por todos los medios. Nunca creyó que terminaría en la cárcel. Soldán no podía creer que lo había perdido todo. Lloró, se descompensó, y empezó a vivir su época más oscura en la cárcel de Villa de Voto. Tenía 69 años y estaba alojado en el pabellón de presos mayores de edad. Tenía solo una muda de ropa, un cepillo de dientes, un jabón y un dentífrico. Tenía miedo. ¿Y cómo te trataron adentro? No, maravillosamente bien. Sin ningún, una sola vez un problema, pero un problema generado por algo que pensaban que yo había sido el gestor, que no había sido. Sin ningún problema. ¿Con Rímolo volviste a hablar con los años? No, nunca más, nunca más. Nunca más. La vi solamente en un juicio oral que le hicieron a ella, pero a distancia, así que no hablé, ni quiero hablar, ni quiero verla. Siempre admitió que Rímolo lo había embaucado, que le había mentido y que lo usó para ganar fama. Le creyó que era médica y hasta tuvo que poner una suma millonaria de dinero de sus ahorros para ayudarla a salir de las varias demandas que enfrentaba la falsa doctora. La sometieron a múltiples vejámenes donde fue denunciado, vejámenes vaginales y anales con elementos cortantes que llevaron a una operación, le tuvieron que estripar un ovario, quedó muy mal, no solo físicamente, sino que también psicológicamente. La justicia dictaminó que la falsa doctora Rímolo era culpable. Estuvo presa nueve años en la cárcel de Ezeiza. Por su parte, Soldán salió libre, sobreseído de culpa y cargo, dos meses después de ser arrestado. Muy buenas, ¿cómo les va a todos? Estoy saliendo al aire, que no escucho nada. Sí, está divina. No tenemos retorno, ahí está. ¿Cómo están todos? Bien, ¿y vos? Están extra, extra large. ¿La pasaron bien? Bien, muy bien, muy bien. Perfecto, me alegro. Excelente. Sí, me alegro. Bueno, tenemos un programa súper completo para acompañarte hoy. Vamos a justamente reflejar lo que estabas viendo en el informe. Veinte años pasaron de aquel día en que quedaba detenido también Silvio Soldán con Rímolo, ¿no? Mucho tiempo, veinte años. Veinte años. Y ella está en libertad condicional, digamos, recuperó la libertad, pero condicional en el 22. Exactamente. En libertad condicional, veinte años pasaron la noche del 2 de abril del año 2004. Una noche muy especial, porque esa noche se entregó Mónica María Cristina Rímolo. Ella se hacía llamar Giselle, no se llama Giselle. Esa noche se entrega a ella y al mismo tiempo al caserón que tenía Silvio Soldán en Belgrano, en la calle Céspedes, va la policía, toca la puerta y se lo lleva detenido. Ahora vamos a contar qué pasó esa noche. Pero pudimos recabar... Tremendo, ¿no? Porque la verdad es que hay que remontarse a ese momento, la popularidad de Silvio Soldán, ¿no? Absoluta. Como alguien que era inesperado, verlo esposado, fue una imagen muy fuerte, por más que lo sacaron tapándolo, fue muy fuerte para él, ¿no? Claro. Como bien decía el informe... Que no tenía responsabilidad. Nunca la tuvo, la responsabilidad. Él obró siempre de buena fe, eso por lo menos es lo que dijo la justicia. Giselle Rímolo estaba acusada, ni más ni menos, que de una muerte de una mujer llamada Lilian Díaz, de tráfico de medicamentos, de ejercicio ilegal de la medicina. Y en ese momento Silvio Soldán estaba acusado de ser, de alguna manera, el financista a sabiendas de lo que hacía Giselle Rímolo. Después se comprobó de que él no estaba en conocimiento. Era su pareja. Que no sabía. Exactamente. Giselle Rímolo en el año 2012 fue condenada a nueve años de prisión. Bien, recién en el año 2017, mirá todo el tiempo que se toma la justicia, en el año 2017 la meten presa. Ya había estado presa. Había muerto en el 2002, Lilian. ¿Cuándo es 15 años? ¿2002? Exactamente. O sea, 15 años después de la muerte. 15 años después. La meten presa, va a la cárcel, en el año 2017, va a la cárcel de seis, a la cárcel de mujeres, la trata mejor que las veces anteriores, donde estuvo presa, hasta que finalmente en el año 2021 le dan la libertad condicional. ¿Qué es la libertad condicional? La libertad condicional es, vos podés irte afuera de la cárcel, pero tenés que reunir ciertas condiciones que ahora les voy a contar. No es como la domiciliaria. No, no es la domiciliaria. Vos podés salir de tu cárcel de la libertad condicional. No tiene ella tovillera. Podría ser una tovillera. Ella no la tiene. Cuando salió de la cárcel, fue a esta casa, esta casa de la calle Las Casuarinas, en Don Torcuato, que era la casa de Juan Daniel Gainedú, quien era abogado y amigo íntimo de Silvio Soldán, que en un momento los representó a los dos, hasta que se peleó con Soldán, y finalmente terminó no solamente defendiendo a Giselle Rímolo, sino que además siendo la pareja de Giselle Rímolo. Y a la hora de la libertad condicional, le da la posibilidad de irse a vivir a su casa, a esa casa de Las Casuarinas. Todo fue todo un revuelo mediático. Por supuesto, de hecho, Gainedú estuvo investigado por Prevaricato, porque en un momento defendió a los dos, y lo que entendió la justicia, o lo que entendió la justicia, era que para favorecer a su novia, terminó perjudicando al propio Soldán, que terminó preso. Pero se dio pierde a Soldán. Finalmente lo terminó. Miguel Ángel Pierde. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que hace Giselle Rímolo en la actualidad? ¿A qué se dedica? Porque trabaja. Y pudimos hablar con distintas fuentes para conocer cómo es su vida ahora. ¿Sale, la reconoce la gente en la calle? ¿Cómo es su vida? Yo creo que poca gente la reconoce. Está muy cambiada. Está muy cambiada. Claro, físicamente, ¿no? Físicamente. Otro color de pelo, digamos, porque era... Si la ves como era, es inevitable reconocer. Claro, muy característico. Es una cara que quedó grabada, además. Está bastante cambiada. Está bastante cambiada. Ella tiene la posibilidad de trabajar. Y esto que vamos a contar está sentado en el expediente de ejecución penal, que es donde ella tiene que ir contando qué es lo que hace, porque ella sigue ajustada a la justicia, valga la redundancia, porque es una libertad condicional. Vende productos por internet, distintos productos... No medicamentos, por supuesto. Vende distintos productos de ropa por internet. Hace uñas a domicilio, se las rebusca de esa manera, y además hace trabajo... ¿Y usa su nombre? Usa su nombre. En realidad usa el apellido Gainedú, no usa Rímolo. Usa el de Mónica María Cristina Gainedú. O sea que nada tiene que ver con Giselle Rímolo. Si vos lees eso, te están al tanto. Por ahí, si atiende a gente joven, no la va a recordar nunca. No la va a recordar, exactamente. Igual también tiene derecho a trabajar. Pero preguntando más desde la estigmatización social, ¿no? Digamos, había un momento donde era sinónimo de asesina. Realmente había matado a una persona recetándole cosas truchas, ¿no? Eso es lo que determinó la justicia. Estaba muy estigmatizada, ¿no? La justicia determinó lo que vos decís. Es que ella mató a una persona por darle medicamentos para adelgazar, que no estaban contraindicados, que los había traficado y que ella los recetaba sin ser médica. Sí, no con la intención de matar, pero con la irresponsabilidad de no ser médica y estar recetando algo que no sabía que le podía provocar al paciente. Por eso fue un homicidio culposo. Por eso se la condena como homicidio culposo. Y además realiza trabajos administrativos en el estudio de Juan Gainedú, de su pareja. Pero no es lo único, no son las únicas cosas que hace afuera de la cárcel. Ella sin cumple alguna de las normas que le impusieron, puede volver a la cárcel de Ezeiza, sino que además se entrevista permanentemente con psicólogas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que realizan un certificado de tratamiento, porque ella desde que volvió a entrar a la cárcel en el 2021 hace un tratamiento psicológico y psiquiátrico. La jueza, Jimena Monsalve, una de las mejores juezas de Ejecución Penal de la República Argentina, le obliga a seguir con ese tratamiento cuando sale, por eso ella se somete a estas situaciones y además tiene que presentar, no sé si periódicamente, pero semanalmente o mensualmente, la dirección en la cual está. ¿Y hasta cuándo es eso? ¿Hasta cuándo tiene la libertad condicional? Hasta el 16 de abril del año 2025. Ese día es libre. Ese día, Mónica, Cristina, Rímolo, pasa a tener una libertad plena y ahí ya no hay nadie que la controle porque para la justicia ya cumplió su pena, cumplió su condena. Que muchos la criticaron esa condena porque hablaron de que había sido una condena baja, fueron nueve años de prisión. Lo cierto es que ella finalmente la va a terminar de cumplir el 16 de abril del año 2025. Una parte de esa condena la hace en su casa, no como prisión domiciliaria, sino como libertad condicional. ¿Por qué tan pocos años? Porque yo decí nueve años. No, supongo que es por el código, pero ¿por qué el código? Porque estamos hablando de una muerte, según como decía Mariana, no buscó matarla. Perdón, un paréntesis, no solamente una muerte, sino muchas personas que estuvieron a punto. Sí, sí, grave. Lo que pasa es que ahí el delito más grande, que me puedo contestar, Mariana, el delito más grande, ayúdame, es el homicidio culposo. Totalmente. Que en ese momento era de dos a cinco años. Total, es decir, de hecho, para lo que fue la carátula es bastantes, bastantes años. Exacto. Hoy hubiera sido quizás otra la historia. Es decir, sin lugar a dudas. ¿Cómo crees? Porque si nosotros relacionamos con Lotoki, por ejemplo. Bueno, Lotoki, claro, lo de Lotoki igual fue mucho más grave, porque lo de Lotoki hay una acción directa de él que ocasiona la muerte, y acá lo que se consideró de que fue culposo, ¿no? Es decir, pero yo creo que hoy hubiera sido distinto. Bueno, pero si vos te ponés a pensar, ella le daba de tomar cosas que tuvieron efectos colaterales y preparar, pero ella ya directamente hacía un ejercicio ilegal de la medicina, no era médica. Pero lo que recetaba eran anfetamina, mira, una persona que tenía dolor, perdón, alguna afección cardíaca, podía tener un infarto, claro. No puede, pero al menos en el expediente no surgía de que hubiera demasiado daño en la salud. Obviamente que estaba mal. Salvo la persona que murió, ¿no? Bueno, no, la persona que murió, por supuesto, y por eso está condenada, si no hubiera ni cumplido nueve años. A ver, si hubiesen encontrado algún elemento. ¿Vos decís que hoy hubiera sido más o menos? Yo creo que hoy la presión mediática y, por otra parte, también las figuras, es decir, lo que hizo al incremento de la figura del homicidio culposo hubiera hecho de que ella tuviera una condena más grave. Sí. Igual, realmente, si alguien las pagó, me parece que fue Giselle Rigolová. Totalmente, ella cumplió con la condena. Y para lo que era en ese momento la mediatización, digamos, sin redes, estamos hablando de una época donde no había redes, fue muchísima. Y ocupaba... Todos los días, ocupaba todas las pantallas, todos los días, era una novela. Y con el romance de Gainé Du, bueno. También, peor. Había dos carriles en la justicia. Había dos carriles en la justicia. Por un lado, lo penal, ¿sí? Que es lo que estamos hablando, que ella cumple su pena y la sigue cumpliendo todavía. Porque el hecho de estar en libertad condicional es que vos seguís cumpliendo tu pena. Pero había otro carril, que era el carril civil. Claro. Hubo muchas víctimas que la demandaron civilmente. ¿Qué es que te demanden civilmente? Es por plata. Claro. Dame plata a cambio del daño que vos me hiciste. Me hiciste porque tomé durante un montón de tiempo algo que me pudo haber ocasionado un mal. Y bueno, ¿qué hizo Giselle Rímolo y su entorno? Y cuando digo su entorno es Juan Daniel Gainé Du. Hizo esto. En el 2007 fundaron, y esto está en los Pandora Papers, fundaron una sociedad offshore. Ni más ni menos. ¿Para qué? Para ocultar dos millones de dólares que tenía Giselle Rímolo y de esa manera evitar pagar los juicios civiles que le venían. Dos millones de dólares, Giselle Rímolo. Es una muy buena pregunta. ¿Dónde hubo los dos millones de dólares? A ver, en lo que sí le emparenta por completo con Aníbal Lotoqui, más allá del título de médica que ella, por supuesto, nunca lo tuvo, es el aparato mediático y de propaganda que tuvo alrededor. Digamos, ok, Silvio Solán efectivamente quedó absuelto por la justicia. Pero la verdad es que a través de él logró promocionarse y mucho, hasta incluso llevar a su propio consultorio a Susana Jiménez. Recordemos esto. Es decir, claro, fue gente de primer nivel. Pero no solamente Susana Jiménez, varios famosos otra vez. La cito a Susana a propósito, porque es de primer nivel. Claro, no, no, lo máximo. De Susana para abajo, fue todo el mundo. Sí, claro. Y vos le ponías el micrófono, soldado, decía, acá está la doctorcita. La doctorcita. Claro, pero bueno, él obviamente de buena fe. De buena fe, claro. Yo creo que él sabía que ella no era médica. Él siempre lo negó. ¿Se acuerdan que Giselle Rímolo iba a los canales de televisión, en los programas, iba con el tubo para guardar el título? Exactamente, nunca lo abría, porque solo tenía la funda, digamos. Estaba vacío. Y ella iba diciendo que era abogada. Un pequeño parado de eso, Dios mío. Claro, ella siempre iba con él. Yo lo que creo es que Soldán sufrió tanto con todo esto. El estuche. Para él fue terrible todo esto. Para Soldán fue terrible y realmente no tenía él responsabilidad. O sea, él era su mujer, la ayudaba. Y encima Silvia Zuller, un capítulo antes, era Silvia Zuller denunciando públicamente estas situaciones que nadie le creía. Nadie le creía. Me he olvidado. Realmente, ¿te acuerdan? Pensábamos que era despecho. Bueno, lo que pasa es que, claro, ella estaba celosa. Pero tenía razón. Obvio. Pero cuando se conocieron, ¿ella qué le dijo? O el primer café, bueno, yo soy qué. Yo soy médica. Yo lo que yo le dije. Y él lo conjuntó. Él la conjuntó. Yo la conocí a ella. Yo trabajaba en Radio Buenos Aires en un programa de tango. Y me acuerdo que él tenía su programa de tango ahí, Silvia Soldán. En la misma radio. Y él trae a ella de columnista. De columnista que era astróloga. Ah, mirá. Claro. Multitarget. Así la conocí yo. Y después saltó toda la investigación de Telenoche. ¿Investiga? Claro. Bueno, de hecho, ella... Impresionante. Nosotros contamos. Ella va presa. Después sale de la cárcel. Y ella estaba convencida de que no iba a volver más a la cárcel. De hecho, hace una fiesta de cumpleaños en Olivo. Esto me lo contaron hoy. No voy a dar nombres. Y ella sale de la cárcel. Hace una fiesta de cumpleaños en Olivos. Al momento en que le traen la torta, una torta gigante, entra un stripper. El stripper estaba vestido de policía. Y en el juego del stripper le pone las esposas a ellas que habían salido recién de la cárcel. Hubo una cámara de televisión que grabó esa situación. El abogado de Giselle Rímolo en ese momento se entera de que esas imágenes estaban captadas por una cámara. Hace una negociación el abogado con el programa de televisión que las tenía. Y Giselle Rímolo se sienta como invitada para que no pasen esas imágenes. Y una de las panelistas era Silvia Zuller de ese programa. Ahí se da el famoso cara a cara entre Giselle Rímolo y Silvia Zuller. ¿Qué programa era? Obligada. Un programa. Va, me voy a dar chico las cuatro minutos. Yo recuerdo. Susana Rocasalvo. Ah, de Susana Rocasalvo. El de Carlos Ramos. Sí, Susana Rocasalvo. Rumor del espectáculo. Susana Rocasalvo. Se sienta ella obligada porque si no se conocían las imágenes donde ella jugaba que era esposada. Y ahí tiene el primer cruce personalmente. Cara a cara con Silvia Zuller. Que Silvia Zuller, como decían recién, la fue acusando todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, el problema de esta acusación es que estaba especialmente teñida. A ver, era una acusación no solamente en busca de justicia, en búsqueda legítima. No, era de celos. Lo que por supuesto también estaba muy motorizada por algo vinculado a los celos. Claro, o sea. Por eso no se la tomaba tan en serio Silvia con su denuncia, a pesar de que tenía razón. Como tantas otras cosas que ha dicho Silvia Zuller. Sí, claro. Y después se comprobó. Que tenía razón. Hay que escucharla más. Lo que no se ha determinado todavía es, ¿dónde están esos dos millones de dólares que muchas víctimas le reclamaban? Y aparte, porque entiendo que ella hizo mucho dinero ejerciendo ilegalmente la medicina. Mucho dinero esa. Pero tanto dinero como para que le hayan quedado dos millones de dólares. Era el penal del uno a uno. Este documento que estábamos viendo. Ella funda en Panamá a través del estudio Mossack y Fonseca. Ah, pero atrás de Mossack y Fonseca. Exactamente. The Best Woman Foundation. La fundación, encima mirá el nombre que le puso. Me encanta. La mejor mujer. The Best Woman le puso. Vos elegís el nombre que querés. Y ella eligió The Best Woman. La beneficiaria principal, Mónica Cristina María Rímolo. Sí. Después tiene otros beneficiarios en caso de que ella muera, que son Julia Cristina Pano, que es su madre. Ok. Fabián Jorge Alberto Rímolo, su hermano. Que murió. De un 50%. Que falleció. Y Juan... ¿Ya falleció? Falleció. Y Juan Daniel Gainedu, que tenía el 30%. Esos dos millones de dólares luego tuvieron múltiples destinos. Porque el propio Gainedu, según los Pandora Papers, que se difundieron, entre otros medios, en Infobae, en Perfil y en La Nación... Se procura que en el medio de todo eso estaba lo de Rímolo, ¿no? En el medio aparece Rímolo. Movieron grandes cantidades de dinero, esos millones de dólares, entre distintos bancos. Uno en Hong Kong, otros en paraísos fiscales de Estados Unidos, como Delaware. Y esa plata se fue diluyendo. ¿Todo para qué? Para que cuando las víctimas le hicieran la demanda civil, no estuviese la plata porque estaba toda en paraísos fiscales. Hasta pasaron por un banco de Suiza esos millones de dólares. O sea que hoy puede seguir teniéndolos, digamos. Tranquilamente. Acá lo que me dicen es que la consulta, si la atendía a otra persona del staff... Si te ahogás a bien... No, por favor. No, no. Estoy diciendo la verdad. Ciselle tendría algo para... 300 dólares. ¿300 dólares costaba la consulta? Si atendía a ella, 1.500 dólares. En el 1 a 1, ¿no? En el 1 a 1. En el 1 a 1. Por eso digo que vos ahora estás con la cuenta. Claro. Bueno, 2 millones de dólares es lo que se conoce en los Pandora Papers. Hay que ver cuánta plata tenía. Alguien me habla de más de 100 millones de dólares. Pero ¿por qué la tuvo que ayudar tanto económicamente Soldán si ya tenía tanta plata? Bueno, hay que ver en qué momento la tuvo la plata. Recordá que esto fue en el 2007 que funda, a través de Gainedu, que abre esta cuenta offshore, que en el 2010 se le transcribe el banco... Claro, pero ahí ya la venía ayudando mucho Soldán. O sea, cuando ella cae presa, digamos, en el 2004, todavía parecía que dependía en algún punto de Soldán. Pero es muy probable que ese dinero de esos 2 millones, algo sea de Soldán también. Claro. Es muy probable que... ¿Quién la puede tocar ese dinero? Ese dinero. Y acá hay una persona... Ah, perdón, acá me dicen... Perdón, acá me dicen... Perdón, una cosita nada más. ¿Por qué le ayudaba? Porque esa plata estaba afuera. Ah, no la podía traer. Y no la podía traer acá al país. Yo también tenía ese problema. Porque aparte todo debería ser en efectivo, en negro, todo. Esa plata no se toca, ¿no? Esa plata queda ahí offshore. Esa plata queda ahí. Es todo un entramado muy complejo donde aparecen. Islas Caimán, Suiza, Estados Unidos, un estudio de abogados de Uruguay que hace de intermediario... Igual si a ella le pasaba esto en Estados Unidos, todavía está presa, ¿no? Digámoslo. Totalmente. No hubiera sido la misma historia. Igualmente, en ese momento cuando se la condena, fundamentalmente por el delito mayor que era el de Lilian Díaz, en ese momento nadie hablaba del homicidio con dolor eventual, como hablamos ahora abiertamente para, de alguna manera, tener la previsión de que la gente esté más en prisión. En ese momento ni se hablaba. Era un tema mediático, pero quedaba como un homicidio culposo en concurso con falso título, ejercicio ilegal de la medicina. Yo no recuerdo si cuando le dieron la condena, la sensación, la percepción fue que era justa o que era poco. Eso no recuerdo. La familia de Lilian Díaz siempre entendió que era poco para ellos. Lo que pasa es que es como pasa siempre con la familia de las víctimas. Siempre esperan un poco más. Muy pocas veces encontrás una familia de una víctima que sea lo suficientemente sensata como para entender que ese fallo, que esa cantidad de niños está bien. ¿Sigue siendo rubia? No, es morocha. Yo la vi morocha. Sí, es morocha. La voy a tener mucho eso, morocha. En realidad, por ahí se cambió ahora, rubio, como decís vos. Y va mutando. Igual la cara la reconoce. Yo también la reconocería de cara. Sí, sí, la reconoces. Hay una foto de ella morocha. Después, hace algunos meses, volvió el rubio. Mi compañero Gonzalo Vázquez de intruso la fue a buscar a la casa. Y ella abre la puerta, se asusta, lo ve, quiere volver para adentro. Y ahí ya estaba de rubia de vuelta. Va cambiando permanentemente. Ella realmente, yo creo que habrá tenido mucho tiempo de reflexionar sobre lo que ocurrió. Y realmente la pasó mal en la cárcel. Lo que veíamos que contaba de entura, todos los que fueron esos episodios de violencia. Como que realmente debe haber habido un cambio. Yo te había prometido algo que no cumplió. Sí, bueno, pero igual. ¿Qué era lo que había prometido? Plata, ella iba a devolver. Pagaban los servicios que le hacían de peluquería. Y esas cosas que le había perdido cuando se bañaba, esto es más femenino, yo no lo sé. Pero cuando se bañaba se le caían las extensiones. Y después tenía algunas que le volvían a poner, a colocar, a pegar, creo que se dice, las extensiones. Que le mantenían las uñas, que le cortaban el pelo. Y después ella no se hizo más cargo de todo esto. Cuando ella se fue, hizo la fiesta en Olivo, con el stripper de policía. Dijo, no vuelvo nunca más. Nunca pagó las dudas. El tema es que en un momento tuvo que volver y ahí no la pasó bien. Ahora, el oficio de hacer las uñas seguramente lo aprendió de las chicas, ¿no, Martín? Digo... Ahí adentro. Sí, bueno. Sí, probablemente. Por ahí hizo un curso. Sí, probablemente. ¿Eso cómo se justificaba de alguna manera? Porque digo, o sos médica o no sos médica. No hay nada en el medio. No hay un medio. Ahí había una actriz, o para no decir actor, porque la verdad que es una mujer, es una actriz fundamental del tema. Y era la doctora Secardini, que era la que tomaba las recetas. ¿Te acordás? Es decir, que quedó embretada. Ella sí tenía título de médica y quedó embretada en el tema de las recetas. ¿Y ella fue condenada? Tengo entendido que sí. Sí, yo que sí, me había sido condenada. Porque además... Además por el tema de la habilitación, también. También por el tema de la habilitación. Había habido un problema con la habilitación y los recetarios. Ellos traficaban además los medicamentos. No solamente ella, como no médica, recetaba, sino que de algún lado los sacaban esos medicamentos. Si era tráfico de medicamentos... O sea, vos ibas a tu consultorio y te vendía el momento de la medicación. Claro, exactamente. Ese es todo un tema. Hay médicos que lo siguen haciendo. La causa fue estafa, fue ejercicio ilegal de la medicina, fue asociación ilícita. Tuvo varias carátulas y en el caso más fuerte, el homicidio culposo por el caso de Lidia. Ella se especializaba en hacer adelgazar, eso es lo que decía ella. Lo que daba eran anfetaminas. Exactamente. La pregunta que hacía Cayetina para mí se responde, ¿qué hay en el medio, decía Cayetina recién, entre un médico, alguien que es médico y alguien que no es? La desesperación. La violencia estética una vez más. Querer ser de determinada manera, que a fines de los 90, por supuesto, esto ya estaba a pleno en la Argentina. Querer ser flaco. Querer ser rubia. Querer tener determinadas características físicas. Querer tener determinada estética. Y en esa desesperación, muchos famosos, repito. A costa de cualquier cosa, porque ni siquiera evaluaban que era lo que estaba tomando. No estaban tomando. Ella es que era homeopata, por ejemplo. Exactamente. Si hubiera sido homeopatía lo que recetaba, debería estar los diferentes componentes. Ella daba pastillas que no se sabía que tenía. La parte de homeopatía es médico. La homeopatía es de un médico. Y ellos no están en una excesiva de reguardo. Perdón. Sí, ahorita sí. Pero también, ¿qué rol jugaron los laboratorios que le hacían la provisión de los medicamentos? Porque estar dando medicamentos para que un médico, médico, digamos, o no, ni qué decirte un no médico, ¿no? Pero para que un médico los venda en el consultorio, la verdad que es bastante particular. Ahora, ¿cuántos hay de eso? ¿Cuántos hay todavía médicos que recetan anfetamina, que se llevan, o que las mandan a hacer a un laboratorio que la gente compra y no sabe ni qué está tomando? O drogas milagrosas, como también ahora está pasando, lo estoy diciendo solamente como título, pero también pasa con medicaciones que son para la diabetes y se están dando hoy en día para adelgazar. Inyecciones. Inyecciones para adelgazar. Vamos a reclamar. La doctora Secardini fue absuelta en el juicio que condenó al vínculo a nueve años. Fue procesada en ese momento. Yo recuerdo que venía a los set de televisión a llorar, porque la verdad que ella había estado trabajando allí de buena fe, y ella aclaró en su momento que todo lo que recetó no tenía anfetaminas. Ella firmaba las recetas. Ella firmaba las recetas. Ese era el resguardo que tenían. Ella, Giselle Rímolo, por la fama que tenía, era la que atraía a los pacientes, la que les recetaba, pero la que firmaba en definitiva era Secardini. Está bien, por eso es que es mal la medicina. Si vos sos médica, me decís, toma Cayetina, te doy 100 recetas con mi sello, vos ponés lo que quieras. Así hay muchos médicos que se manejan, lamentablemente. Claro, ahora si ella dice que no recetaba anfetaminas, pero la persona que murió había consumido anfetaminas. Sí, pero la absolvieron así. Sí, pero Lilian Díaz muere por eso. Mirá, tengo acá, Mariana, la condena. Es por estafa en concurso ideal con tráfico de medicamentos peligrosos para la salud, lo que veníamos hablando, en 70 oportunidades que concurren materialmente con el delito de estafa en concurso ideal, con tráfico de medicamentos, ejercicio ilegal de la medicina y la muerte de Lilian Díaz, la muerte culposa, el homicidio culposo de Lilian Díaz. Desestimaron la asociación ilícita, por eso Soldán queda afuera. Claro. Al desestimar la asociación ilícita queda afuera Soldán. La última vez que se la vio a Rímolo fue el año pasado, Intruso la encontró en junio del año pasado y así se la veía. Intruso llegó a Don Torcuato, más precisamente a la casa de Giselle Rímolo, con la información de que ella abandona su casa y un auto la pasa a buscar para ir a trabajar. Estamos donde tenemos que estar y en los próximos minutos nos daremos cuenta de si ella sale o no y si finalmente podremos tener la imagen más buscada. Giselle, ¿cómo estás? Giselle Rímolo, por primera vez en años, le vemos la cara, nos cerró la puerta en la cara. Acaba de llegar la policía a la casa de Giselle Rímolo porque ella dijo que tres masculinos habían intentado ingresar a su casa, cosa que es completamente mentira. De hecho, habló del clio negro que estaba aquí en la puerta. Ella evidentemente hizo esta maniobra para intentar obligarnos a irnos de este lugar, pero la verdad es que nosotros estamos en un espacio público. Acaba de retornar el auto que vino a buscar a Giselle Rímolo, se mete en la cochera para poder retirarla a Rímolo. Lo han hecho ingresar para que no podamos tener contacto con Rímolo, a quien sí pudimos ver esta mañana. Pasaron más de tres horas de ese momento y recién ahora el auto acaba de aparecer. Se cierra el portón, se encendió el auto, se abre el portón, que tiene que dar marcha atrás. Vamos a ver cómo podemos hacer para ver a Rímolo en qué parte del auto se encuentra. ¿Dónde estaba el asiento de atrás? No, no está aquí. ¿Está en el baúl? Aquí no está. ¿Está en el baúl? De esta manera se acaba de ir el auto que la había venido a buscar en un primer momento. Yo no la vi en los asientos. No sería de extrañar que se haya metido en el baúl para poder escaparse. Bueno, así vive todavía seguramente, escondiendo CEN. Exactamente, exactamente. El asedio siempre está, porque además la verdad que fue un caso tan hablado, tan mediático, ¿no? A partir del año que viene, ¿ella se podría ir a vivir a otro país a partir del año que viene? Sí, claro. Tiene libertad plena para hacer lo que quiere. Por eso es libre. A partir del año que viene, es libre. Hay que ver si tiene todavía esa plata. Dicen que no tiene un peso, ¿no? Esa plata que está en los paraísos. Algunas personas me están escribiendo, que están viendo el programa, y me dicen que no tiene un peso. Y que, paradójicamente, la conoció a través de Pupet Radon, Giselle a Soldán, en Gran Desvalores del Tango. Se la presentaron un 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Mirá que... Pero cuando puedas salir del país. Bueno, Andrea, vos también. Es un buen dato, Mariana. Absolutamente incomprobable. Es un buen dato. El Día del Médico se la presentaron, el Día del Médico, el 3 de diciembre. Qué mal. Pero cuando se puede ir del país, hablando de cosas no románticas, cuando se puede ir del país, ahí le va a ser mucho más fácil rastrear o buscar dónde está esa plata. Está su dinero, exactamente. Porque el problema es que ingresarla acá no la puede ingresar de ninguna manera, pero cuando pueda viajar... Chicos, se las va a tomar, se va a ir. El que aparece todo el día firmando... Ella cambió de vida totalmente. O sea, que puede ser que esté llevando una vida ahora en el anonimato. Tranquila, nada. O con un círculo muy pequeño. El que aparece firmando todos los papeles de las cuentas offshore es el propio Gainedou. Claro. El propio Gainedou que cuando ella consigue el beneficio de la libertad condicional, ella tiene que fijar un domicilio. Hubo ahí un tema con respecto a fijar el domicilio, porque aparentemente Gainedou ya había formado otra pareja. Había tenido una separación desde el ritmo cuando estaba en la cárcel, ya había formado otra pareja. Ella igualmente va a la casa de las casuarinas y termina viviendo como en la parte de atrás de la casa. Muy generoso fue con ella, ¿no? Me parece el abogado. Sí, muy generoso con ella, poco generoso con Soldán. Claro, claro. Lo traicionó. No, no, ni hablar. Y lo mandó, exactamente. De hecho, hasta lo investigaron. Ni hablar, pero digo, la cuidó aún no estando con ella, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, si vos le preguntas a Soldán, tiene referencias porque hasta creo que le inhabilitaron la matrícula, esto por ahí él me lo puede explicar mejor, porque él defendía a los dos. Sí, claro. Y lo que entendió la justicia es que favoreció a Rímulo por ser la pareja en detrimento de Soldán. Ah, no, claro. Y eso no se puede hacer. ¿Y cómo llegó a él? Contra la ética. ¿Cómo llegó a él? ¿Lo pagaba a Soldán? ¿Era el mejor amigo de Soldán? ¿Ah, era el mejor amigo de Soldán? ¿Esto es una novela? ¿Esto es un novela? No me acordaba. La verdad, era uno de los mejores amigos de Soldán. Cuando tienen el problema, le dice, defendenos a los dos. Los empieza a defender a los dos. No sabía, eso no me acordaba. Hasta que en un momento, la balanza se rebalancea y Soldán... También se comentó, perdón, también se comentó que cuando estaba por el régimen progresivo, ¿viste que Rímulo acortó su tiempo en prisión por todo lo que estudió? se comentó que al momento de volver a la casa de Gainudú Gainudú supuestamente tenía otra vida claro, claro lo que estaba diciendo claro, pero le dio la posibilidad de vivir en el fondo de la casa igual en el fondo de la casa igual, porque si no tenía no tenía donde ir, básicamente no tenía donde ir porque el hermano ya había fallecido, entre otras cosas no tenía ni a donde ir y ella va a esa casa de las casuarinas que es la misma casa donde se le hallaron presa en el año 2017, que en ese momento hubo todo un show montado por parte también de la defensa para mostrar que ella estaba mal que estaban llevando a la cárcel a una mujer que no estaba en condiciones, de hecho filtran una foto que la estaba moviendo recién una foto de adentro de la habitación de Giselle Rímolo ella postrada en la cama esa está filtrada por el propio entorno de Giselle Rímolo para demostrar que estaba mal hacen meter una ambulancia la sacan hasta con la cabeza tapada por una manta con la ambulancia y la terminan llevando finalmente a la cárcel fue tremendo y ella iba a la cárcel de mujeres de Ezeiza esta es la foto que yo decía esta foto está filtrada por el entorno que está dentro de la habitación ahí en esa casa y ella después termina yendo a la cárcel de Ezeiza y a medida que pasan los años va cambiando de régimen hasta llegar a la parte que se llama las casitas de la cárcel de Ezeiza que es prácticamente como el paso previo a la libertad donde no estás en una celda estás en una casa tenés que limpiar, lavar, etcétera, etcétera 20 años pasaron y más ni menos bueno vamos a cambiar de tema fin de extra largo que está terminando y todo el mundo dice debe estar todo estallado salgamos temprano salieron todos ayer no hay nadie en este momento ayer se comieron un tráfico tremendo todos y hoy para evitar el tráfico no salió nadie Cosca, ¿dónde estás? a ver ¿cómo les va? buenas tardes Mariana equipo claro dijimos va a haber un montón de tránsito aquí en la autopista 2 a la altura del peaje de Jackson el kilómetro 30 miren ustedes cómo se encuentra totalmente prácticamente por poner algunos gentilicios porque ayer hubo demoras tremendas vacía la autopista ayer fue una locura hasta 10 horas ¿sabes por qué se dio eso Mariana? en llegar de la costa se dio directamente relacionado por las condiciones del clima claro tuvimos este fin de semana Super XXL donde se sumó la semana Santa y también el día del veterano y los caídos de Malvinas muchos y digo muchos porque tenemos los números de la provincia de Buenos Aires fueron aproximadamente unas 480 mil personas que estuvieron llegando a distintos puntos de la costa atlántica principalmente Mar del Plata y también el partido de la costa que tiene 14 localidades y también lo que corresponde al partido del Pinamar bueno hasta el sábado aproximadamente medio millón de personas se habían acertado para poder disfrutar claro con una ocupación hotelera que estuvo superando incluso el 85% en promedio ¿qué es lo que sucedió? bueno viernes el lindo clima sábado estuvo más o menos domingo se quedaron a festejar las pascuas pero cuando vieron indudablemente de que el clima no iba a acompañar al 100% para generar jornadas de playa jornadas de mar de mucho calor para poder quedarse a disfrutar dijeron bueno ¿qué vamos a hacer? volvemos el lunes así no agarramos el tráfico claro además cualquiera hubiera decidido volver el lunes claro y volvieron todos juntos 10, 12 horas tardaron en llegar desde la costa tremendo y hoy así vacío vos sabés que el ministerio de turismo de la nación en un comunicado dice que fue el mejor fin de semana de pascua en los últimos 30 años 230 mil personas en Mar del Plata y la CAME habla de un movimiento migratorio interno de 3.2 millones de personas que se movieron con un gasto bastante significativo más de 600 millones de pesos de gasto por lo menos que este fin de semana tan largo resulte redituable para el turismo exactamente claro bueno muy diferente Mariana sí muy diferente Mariana a las imágenes que tuvimos y registro incluso en la jornada de ayer a la noche porque algunos han registrado demoras de hasta 10 y 11 horas en lo que corresponde a la vuelta desde Mar del Plata hacia la ciudad de Buenos Aires un recorrido de aproximadamente unos 400 kilómetros que uno estima cuando tiene que viajar decir bueno si voy tranquilo lo hago entre 4 horas y media y 5 horitas bueno casi el doble tardaron muchos argentinos que decidieron viajar para poder disfrutar de este fin de semana largo se apuraron todos para volver para no tardar mucho se terminaron comiendo la demora ayer y hoy así está la autopista que todavía viene que vacío que está que salgan ahora claro bueno Cosca volvete que querés que te diga no hay nadie veníte para acá escuchame yo agarro tengo el auto acá en el cámara agarramos pegamos la vuelta acá en el peaje nos vamos y volvemos el lunes que viene chicos ya están yo no me fui a ningún lado así que me voy un ratito para la cosa unas medialunas ahí tan ricas de esas que están camino a más de plata sí algo te esperamos le llevo para todo dale 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 le llevo para todo espérenme pero por supuesto donde nos vamos a ir estamos acá hoy es el día mundial de la concientización sobre el autismo es la semana azul en una semana en donde queremos visibilizar y concientizar sobre todo sobre el autismo y por eso quisimos sumar hoy a una invitada que tiene mucho para contar de esto es María Julia Boliván fuerte el aplauso hola nos observamos toda la vida qué lindo verte muy bien bienvenida vos te acordás que fue el primer programa donde traje al pequeño Antonio me lo acuerdo perfectamente digo qué hago acá todo todo pero bueno fue tu crecimiento no solamente el de Antonio con respecto al tema desde aquel momento hasta ahora porque te pusiste a investigar te pusiste todo esto al hombro y te convertiste en una voz muy autorizada para las otras madres también y padres que están atravesando que no saben por dónde empezar sí en realidad mira el diagnóstico de Antonio fue al año y ocho meses por supuesto ahí es como que mi cabeza bueno estuvo en una crisis como nos pasa a todos los padres desde lograr la aceptación abrazar el diagnóstico comprender porque lo primero que te pasó que fue asusto lo primero que me pasó no querías entender yo ante el estrés o ante el dolor lo que hago es activar viste a mí me dijeron el diagnóstico bajé y mientras Ariel le ponía la cintita a Antonio ya estabas googleando yo estaba no yo estaba pidiendo turnos en los que me había me había dicho el neurólogo como que no me cuestioné nada esa noche empecé a investigar en Google que bueno lo peor que lo que no recomiendan a nadie consultar cuáles fueron las señales que daba Antonio no me di cuenta de nada fue el doctor su pediatra el doctor Agote un doctor super mega experimentado de 80 años creo que tenía que me decía que tenía un juego atípico que si yo jugaba con él si doctor le digo no conozco a nadie que juegue porque a mí me gustan los nenes antes de Antonio o sea yo siempre jugué con nenes como una cosa natural en mí es más de chica fui payaso animaba fiesta otra entrevista esa animaba fiesta fui profesora de inglés bueno cuestión que no yo no no veía nada pero cuando el doctor me dijo te voy a derivar un neurólogo él me dijo que veía un juego atípico entonces Antonio lo que hacía era entrar en una especie de placita que tenía por eso es muy importante el diagnóstico precoz porque muchas veces uno lo lleva al pediatra como un trámite cinco minutos y este pediatra se tomaba como media hora con cada nene entonces había tenía como una plaza de juegos y Antonio entraba y salía entraba y salía no se quedaba con una muñeca haciendo un juego simbólico armando una casita no deambulaba viste le costaba si me daba cuenta yo que no me daba bolilla cuando lo llamaba pero Ariel me decía yo soy así Lucas era así ese tipo es un tema de la familia del padre o uno piensa que claro que es característico de la edad que todavía no hablan que les cuesta comunicar no no él hacía los balbuceos que hacen los nenes a esa edad viste hablaba todo así pero pero claro yo veía que lo llamaba y no venía eso no me como el papá me decía que ellos que él era así que Lucas su hermano no era algo que te llamaba la atención será rebelde entonces bueno nada fui al neurólogo obviamente igual acepté a priori todo lo que me dijo el neurólogo mira esto es así el juego es atípico el contacto visual es difícil convocarlo es difícil y bueno vas a tener que empezar a ver una fonaudióloga el diagnóstico estea y me habló de la tramitación del CUD el certificado único de desarrollo de discapacidad muy importante certificado único de discapacidad claro cuando te dicen CUD muchos se muestran reticentes es doloroso decís como ¿qué me estás diciendo? mi hijo es discapacitado tiene una discapacidad bueno el CUD es la llave que te permite en nuestro país acceder a las terapias de apoyo que requiere una persona con discapacidad ya sea con autismo con cualquier otro diagnóstico con discapacidades motrices etcétera por lo tanto bueno allá fuimos es muy importante tramitarlo es muy importante tramitarlo actualmente se puede realizar online tenés que presentar una serie de estudios los estudios que te tienen que pedir no son estudios de una clínica en particular ni caros según la ley con un diagnóstico de un neurólogo de un pediatra del neurodesarrollo basta porque hay muchos municipios que te piden determinados estudios que son caros ¿viste? y estas terapias ¿no? a las que accedes son caras también digo no se pueden cubrir una persona media no puede cubrir eso porque son muchas horas semanales ¿qué hacen los padres que no tienen recursos para incentivar el desarrollo de sus hijos? la ley establece que con el certificado único de discapacidad cualquier obra social prepaga o si no tenés ninguna de ellas el plan incluir salud que depende del PAMI tienen que cubrirte las terapias que necesita tu hijo para el apoyo esto desgraciadamente no sucede hay muchos amparos presentados en la justicia para lograr que esos derechos no sean vulnerados y después está todo un tema que hay muchos padres que creen que un terapeuta puede solucionar o arreglar un tema del autismo o un chico que tenga autismo la verdad es que es importantísimo imprescindible que los padres nos involucremos que aprendamos que abracemos el autismo es un cambio tan grande realmente es maravilloso como encontraste además un espacio porque sos periodista te gusta investigar y tenés tu voz y entonces llegas a un montón de gente tenés tu podcast ahora que después lo vamos a contar para que la gente te pueda escuchar cómo definirías vos cómo pondrías en palabras vos como periodista que te expresás también y como mamá el autismo tenemos la definición obvia pero cómo definís vos qué es el autismo bueno mira el autismo es un un neurodesarrollo diferente diferente al neurodesarrollo típico de una persona que afecta básicamente tres cosas que es la comunicación la interacción social muchas veces también comunicación y lenguaje que el lenguaje se ve atrasado o afectado porque hay poca oralidad la sensorialidad que es todos los sentidos que tenemos una persona típica filtra por ejemplo la luz que me está pegando de frente los ruiditos los estímulos sensoriales que te pueden hipercargar y una persona con autismo no entonces muchas veces vos los ves saltando o el mío hace cantas titi tutu o baila y es que está regulando esa información que con su hipersensibilidad recibió puede ser hipersensible o hiposensible hay personas con autismo que por ejemplo pueden estar cerca del fútbol no quemarse no sentir el dolor por lo tanto cada chico con autismo o cada persona con autismo es totalmente diferente por eso esa pesquisa de los padres padres detectives yo digo siempre ahí en el podcast en chat de mamis que ahora ya tiene su versión es un programa del canal de youtube de border periodismo la pesquisa que vos como papá seas el que mejor sabe cómo funciona tu hijo claro cómo calmarlo cómo lograr que esa esa sobrecarga de estímulos no llegue a una crisis qué es lo que le gusta lo que no cómo respetar sus tiempos es un trabajo es un re trabajo es un re trabajo o sea como yo me acuerdo cómo vos decidiste inclusive abocarte a eso dejar de lado tu laburo un poco dejé tres años creo ese foco ahí y en qué cambió que hicieras foco vos aprendiste muchísimo eso lo habrá ayudado a Antonio a mí me pasó que fue como un largo camino a casa una vuelta que di porque yo dije no puedo estar más en un set de televisión renuncié a intratables no puedo hacer nada más que pensar en mi hijo porque estaba acá y estaba pensando en mi hijo me caí en las lágrimas estaba por entrar estaba pensando en mi hijo digo qué hago hablando de esto entonces cuando estaba tratando de ayudar a mi hijo me di cuenta que lo único que estaba haciendo era ser periodista ayudando a mi hijo porque lo que empecé a hacer es a conversar con durante la pandemia con gente de todos los lugares del mundo me escribían a través de redes sociales cuando lo conté creo que también fue en tu programa y me pedían ayuda sobre consejos sobre cosas que la gente tal vez no se da cuenta de cómo hacer a mí misma me pasó entonces yo hablaba sigo hablando todas las semanas con varias personas que no conozco y las voy orientando en lo que yo sé y ahí dije bueno, pará no puedo todas las semanas hablar con 10 personas aparte cuánta gente me puede escuchar 10 y esos le dicen es un lío entonces en la pandemia se me ocurrió con el celular porque soy medio así que me gusta hacer las cosas medio salvaje a ver si salen me acuerdo perfecto ni me compré un micrófono nada con el celular el pibe atrás gritando de noche cuando ya se dormía yo quería grabar de día había tanto ruido que alguien me dice escúchame si no dormís de noche grabá todo de noche esperaba que se duerman todos que arrancaba esto claro escribía y dije lo voy a poner en un podcast para que muchas más personas lo escuchen es todo el recorrido desde cómo me enteré que tenía autismo qué me pasó cómo pasé ese pantano que es como lo llamó una de las psicólogas a las que fui que es una psicóloga de acompañamiento parental esto lo digo porque hay muchas personas que no saben que es una figura que existe como para guiarte y enseñarte a ver de qué manera tenés que plantarte y a procesar porque también tenés que procesar vos lo que está pasando pero es todo tan rápido que tenés que procesar entender tomar las riendas del asunto conseguir las terapeutas no conseguir las terapeutas los trámites te tienen que salir bien la inclusión no hay inclusión lo que te pasa a vos con eso entonces uno empieza a marearse hay personas además que tienen más hijos entonces es muy difícil mantener el foco en el niño y empiezan a aparecer bueno los chicos estos requieren mucha más atención y cuidado como todos los chicos buscan llamar la atención buscan manipular tienen las características de cualquier niño pero bueno los apoyos que necesita son más entonces ahí ya que no sé en el episodio 20 dos fueron vamos por la tercera temporada de Chate Mami ese episodio 34 es este último es maravilloso porque aparte vas tratando los temas a medida que va pasando el tiempo para Antonio va cambiando los temas claro al principio no hacía inclusión cuando cumplió 5 ya empecé a hacer inclusión era a medida que lo voy viviendo ahora y recomiendo que lo escuches no solamente para aquellos que tienen hijos con algún tipo de trastorno del espectro autista sino también a nosotros como sociedad como deberíamos comportarnos o como que podríamos hacer nosotros para ayudar a esas mamás esos papás esos niños si el podcast que ahora es video podcast habla de un montón de cosas que afectan a cualquier padre por ejemplo todos los temas de conducta tenés un chico con diagnóstico o sin diagnóstico te super sirve cómo son las técnicas del análisis de la análisis behavior applied que es análisis aplicado de la conducta que es la última terapia que está haciendo Antonio cuáles son los pasos a seguir para desarmar una conducta disruptiva o desafiante mil cosas que yo fui aprendiendo y los entrevistaba todos los agarraba cuando venían de un país de otro o lo hacía por Zoom y ahí está lo mejor está todo concentrada la información acá te quieren preguntar todos te quería preguntar te quería preguntar cómo es el día a día de Antonio porque no hablabas de la escuela del jardín cómo va a segundo grado él va con su maestra de apoyo a la inclusión él ama ir al colegio o sea tipo la viste en análisis del comportamiento aplicado siempre hay que usar un reforzador cuando viste se encapricha con algo como cualquier chico bueno entonces vos decís mira vamos a hacer esto después lo otro así podés hacer esto que te gusta esto que te gusta siempre es ir al colegio él ama ir al colegio qué lindo es como su lugar en el mundo a veces lo buscamos viste en el Google Earth para que lo vea viste vea el edificio de la recopa o buscamos donde quiere viajar viste y le gusta cómo hace el mapa bueno siempre tenemos alguna historieta diferente y bueno va al colegio a la mañana antes no se quedaba a almorzar porque comía cuatro o cinco cosas entonces yo me garantizaba que coma todos los días lo empecé a dejar este año o sea había enganchado una combi te cuento cosas de madres cuatro meses tres meses y me duró porque la combi no podía esperar diez minutos más entonces tuve que volver y ir a buscarlo todos los días para que se quede el comedor ¿qué logramos? nada empezó a comer de todo tipo le hice tartilla a la tarta jamás había comido jamón ni queso a veces cuando dejás de estar tan encima y no sé mira los amigos el primer día vio uno que tomó así del costado la toma todo el tiempo del costado se hace el canchero se pone la cosita del costado bueno come y entonces yo lo voy a buscar ahí descansa un rato me quedo yo con él un rato para que le trato de sacar o le dejo un rato el celu pero un rato y después empieza a hacer terapias y en las terapias ¿cuántas horas de terapia? y ahora está haciendo cuatro horas por día después los martes además hace kayak porque le dejé un libre toda la hora de la siesta siempre todo cronometrado viste descansa iPad se baña bueno porque ellos necesitan su rutina ¿no? su estructura sí por eso hello fin de semana largo me quiero ya termina tranquila lo organicé todo es el celeste es como que tenés que organizar todo mucho con anticipadores para ponerle no sé trajo el hermano unas valijas que no le entraron es un departamento entonces lo teníamos que guardar y el tipo empezó con que quería volverse de vacaciones viste y que vamos de vacaciones con los primos papá mamá el avión el hermanito empieza como todo un y se le pone eso y quería viajar a toda costa hasta que le dijimos no las trajimos para guardarlas ahora hay que estudiar y bueno después hace kayak y los autos hace robótica que que hacen impresiones 3D arman circuitos viste claro que está súper estimulado sí sí medio pasadito medio pasadito pero tiene una madre también activa es difícil a mí me que da que rinde que aprende que evoluciona cómo hacer para no yo le hablo normal pero claro me mambé un poco esto el otro día que ve que el tío estaba en París y le empiezo a contar no sé le pongo música francesa la torre y fe y ya ahora se rellamó claro pero yo tengo la culpa me entendés porque le mostré la foto pero también le abrí el mundo pero también le abrí el mundo pero también le abrí el mundo totalmente claro porque cuando lo deslijás de la tecnología yo a veces lo que hago es usar la tecnología para hacer otras cosas claro como por ejemplo buscar edificios del mundo claro ir a la torre Eiffel ver qué sé yo cómo se ve todo desde otra dimensión porque me gusta mirar todo viste así desde arriba desde abajo pedí foto del Mar del Plata ahora pedíle a alguien que se vaya para el Mar del Plata esto me dio muchas gracias porque estaba hablándole todo de París y en eso agarré el teléfono dos segundos y aparece un avión en Ezeiza que no sé cómo lo puso capaz que dijo viste avión en Ezeiza pero onda el chabón se acabó en Ezeiza claro y dice vamos vamos tomamos 10 minutos el avión y llegamos a París me dice no es tan fácil aparte quería meter 20 personas viste en el avión le digo bueno pedíle a tu papá Franco ¿cómo evalúas María Julia la presencia del Estado hoy en justamente el acompañamiento para las personas que viven con discapacidad hay alarma de hecho en la Agencia Nacional de Discapacidad en este momento echaron muchas personas escuchándote pienso por supuesto en tantas personas niños, niñas y adultos también que no tienen los recursos que afortunadamente sí tienen el sueño sí la verdad es que la ley es igual para todos la ley sí en este momento en discapacidad la agencia de discapacidad la zozobra que hay que no comunican qué va a pasar no nos dicen de qué manera van a rearmarla y la verdad es que lo que tiene discapacidad es que depende mira educación está involucrada en todo lo que es inclusión educativa salud en lo que es terapias y la ANDI que es la Agencia Nacional de Discapacidad provee los servicios más de acompañamiento y además el profe que es la que yo dije para las personas que no tenían obra social lo prepaga por lo tanto yo creo que tiene que salir y medicamentos también para algunas personas hay chicos que están sí por supuesto te tienen que cubrir si tu hijo toma medicamentos sí ayer la escuchaba la hija de Valenzuela de María Valenzuela que se le cortó lamentablemente el tema de la medicación que tiene que tomar por vida por el aneurisma que tuvo claro se ve a mí no me están llegando mensajes de cortes puntualmente ahora más que antes bien pero yo creo que es indispensable que español o alguien hable no podemos estar todos diciendo que me iba a pasar están siempre desfasados los montos que se pagan por las terapias en un país con una inflación como la que tenemos y fueron aumentados pero vos decís bueno pero que van a hacer con esto lo van a bajar lo van a aumentar lo van a sostener entonces es muy importante que comuniquen o sea no pueden quedarse callados eso es uno de los grandes déficits que tiene este gobierno de que nadie habla claro de hecho estamos en el medio comunican las medidas estamos en el medio estamos en el medio de una epidemia de dengue y alguien le conoce la cara al secretario del ministro de salud nadie por eso una gran deficiencia no no me parece que se zarpan ya de silencios queremos mostrar un tape de cuando fue Antonio a border ah ahora ayer ayer fue esto sabes que yo te dije bueno perdón porque perdón a la audiencia no lo tendría que haber practicado con las terapeutas hacer una lista de preguntas aprender las memorias ahora no me dio el tiempo entonces fue medio casual y sale medio cantando pero bueno pero me gusta es la naturalidad es la naturalidad claro vamos a verlo ahorita quiero ver que grande que está dale a ver luz cámara acción en el día mundial de la concientización por el autismo vamos a hablar con Antonio Stracha Oliver enojado contento triste sorprendido enamorado asustado muy bien mañana tomar la sopa en la mañana comer la gallinita comer una manchana que rica Halloween te da miedo no que te va a dar miedo los abuelitos ah es la ventaja enorme que lindo que logro enorme que maravilloso porque lo veo tan grande y feliz y como contento es la persona más feliz del mundo además somos nosotros no tenemos que aguantar a él es un dulce es un dulce vos lo viste pero yo lo vi sacando fotos a los cuadros es un dulce de leche 70 fotos en la casa de la noche pero es que hay muchos cuadros lindos tiene razón qué importante ser independiente como padre frente al diagnóstico que te llena de preguntas la vida sino también el medio en sí en general digo la sociedad la escuela y aparte inspira mucho porque la gente vio su nacimiento vio su evolución entonces verlo bien así no tan activo pero María Julia algo que no que me genera muchas dudas cómo hiciste con el colegio fue fácil encontrarlo qué les pasa a las mamás cuando buscan colegio mira yo lo primero que hice es preguntarle al neurólogo cuáles serán los colegios más inclusivos entonces primero lo llevé al jardín que yo pensaba que iba a estar copado bueno y me dijeron creo que cuando tenía dos años le dijeron a la psicopedag no a la fonaudióloga bueno avisarle a los padres que es muy importante que a los tres años acá empiece a incluir en el idioma viste que era bilingüe y que era francés bueno nos fuimos a los tres nos fuimos a otro jardín que hermoso lo trataron re bien lo recibieron justo cumplí años porque lo saqué enseguida y estábamos sin los aquí por inconsciente porque no se les ocurra sacar rápido el colegio nunca a un chico con un diagnóstico porque los colegios se cierran hay pocos colegios que sean inclusivos real que no lo tengan solamente como un logo nosotros fuimos a varios colegios él siempre tuvo una relación muy hermosa con sus compañeros y maestros a mí me fue bastante complicado tema trámites burocracia sugerencias al colegio tiene que haber un diálogo sincero y abierto la verdad que donde está ahora es re fácil tipo se va a quedar a la tarde para probar gimnasia ok quien viene mandame el segundo nada ahora el día del autismo lo van a celebrar el 9 nos invitaron a contarle lo hacen con todos los diagnósticos le cuentan en el patio en el ingreso los padres hablamos los que tienen síndrome de Down y sabes que una de las principales dificultades en realidad con el autismo no es el autismo en sí mismo sino el entorno claro si el entorno es amigable y te genera un puente o si el entorno es un te genera una barrera hasta acá ah no raro y eso se enseña en casa o sea funciona raro distinto ponele cuando fuimos a lo de Elba que estaban sus hijos Jorge creía que íbamos con una con una acompañante y le caímos así nomás a pelo Antonio empezó a hacer pipo en el balcón ay bien no 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 y voy a romper algo cualquier momento tengo que venderla bueno este y pero amor viste o sea amor comprensión copadez sí la verdad que era re santo viste no hizo nada nada raro no no lo único sacaba fotos y videos y les meó el balcón dos veces bueno tampoco pero bueno te pidan tanto chicos muy conservador y que tiene amigos se hizo su propio grupo o sea que también eso eso es lo más difícil claro porque al no tener manera de conversar vos contaste de una novia no no eso tiene pero de verdad pero es una cosa muy milagrosa realmente que por un lado ama a sus amigos pero por otro lado hay una nena que la conocí a los cinco años que ella no tiene ningún diagnóstico se llama Prue y prudencia y bueno después se cambiaron de colegios los dos y hasta ahora que tienen va a cumplir ocho se ven sí en realidad ellos dicen que están enamorados andan de la mano Prue viene a casa con una mochila es una mujer es impresionante esa nena realmente me la mando Dios y los padres la tienen que haber la tienen que haber dado muchísimo amor para que ella esté sea así y tiene viene con su mochila sabe que a Antonio le gusta dibujar trae los dibujos después se sube a la como se llama al skate y Antonio la lleva la trae cocinaron pochoclos después duermen hay dos camitas o sea se aman lo que demuestra es que y él la quiere llevar a París por supuesto a todos lados tiene que ir con Prue con una acompañante le gusta también la chica que trabaja en casa nosotros dos los tíos los abuelos los primos les copa todo y le gusta andar así con mucha gente siendo que no tiene la facilidad de hablar como hablamos nosotros o de jugarse un picadito de fútbol claro pero viste que los planos de comunicación son tantos total él es feliz con estar cerca de sus amigos en los cumpleaños ¿entendés? los amigos la otra vez se me había escondido en un pelotero viste yo todo lo hacía todos tomando viste un mate y no entonces estaban jugando al fútbol y viene uno che ¿dónde está Antonio? viste ya son más grandes claro lo cuidan entonces Joaquín es lo más y entonces empezó eh muchachos vamos a buscar bueno estaba escondido ahí en un pelotero en un costado y todos buscándolo y me preguntan cosas este Joaquín me preguntó hace un año todo su funcionamiento yo ya lo conozco un montón de tiempo tres meses para los chicos es mucho más natural no si si es mucho más natural y aparte cuando tenía cuatro en un cumpleaños ponerle un mago son malos los magos no sé qué pasa este empezó a hacer un mago pero tipo sentate le digo no señor tiene autismo no pasa nada se queda para salta un poco pero no se va claro no bueno re caliente que se siente que se siente que se quería suspender el show y los pibitos decían pero dejalo es Antonio ¿me entendés? claro el problema lo tenés vos que no podés hacer el show con uno parado el mago el psicólogo el mago el psicólogo vamos a contarle a la gente María Julia que te quiere escuchar y informarse también por qué no de tu podcast de Border de todo bueno el podcast lo tienen en Spotify y en el canal de YouTube de Border Periodismo hay cinco programas yo conduzco Chat de Mami y conduzco Border Sessions que es de Economía y de Política y después Babi empieza un programa esta semana está en Islao Batchrash también está bueno de paso gracias por dejarme contarlo mi trabajo con mucho empuje tienes un empuje tan grande y tienes mucha suerte Antonio que te haya tocado de mamá porque claro con todo ese empuje lo pusiste todo en función de él igual si alguien se lo tiene ya unos días yo lo firmo porque se termina un mille semana largo para gracias Mara y va a salir el libro de Chat de Mami que es por Planeta que me faltan tres capítulos escribirlos así que este año bueno gracias por todo me encanta tu hermosa persona y la verdad me encanta como comunicas todo me parece que hiciste un enorme día y en el día hoy del autismo no podemos dejar de tenerte pausa ya venimos esta noche 20 horas no vas a poder creer lo que Ángel te va a contar Lame en América esta noche 20 horas solo en América vale tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen gestito querés que lo diga comprando una rubia o una fresquita la segunda te sale la mitad conmovedor impresionante me acabo de enterar gestito Inflamación abdominal con QG5 se te pasa cólicos con QG5 se te pasa gases con QG5 se te pasa con QG5 si con QG5 su fórmula concidium guayaba alivia desde la primera toma por eso con QG5 se te pasa QG5 para aliviar trastornos gastrointestinales descubrí Excelencia inamoníaco de L'Oreal París nuestra primera coloración permanente sin amoníaco hasta 100% de cobertura y 98% menos quiebre mi pelo protegido del daño Excelencia inamoníaco de L'Oreal París lo valemos ¡Viva la Argentina! Lola Parusa Argentina se vive una y otra vez reviví el festival las veces que quieras disfrutá de los tres días y armá tu propio line-up desde tu casa el bondi o desde donde estés solo por Flow en menos de medio milímetro en menos de medio milímetro están las manchas de tu piel manchas de sol edad embarazo imagínate si pudieras hacer esto llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial no es solo un tratamiento anti manchas es un peeling químico el 95% de las mujeres vio como se reducía el color de sus manchas en solo 6 semanas Cicatricure Porcelana Peeling Facial soluciones más profundas Acidez desesperante un laberinto sin salida que no te permite disfrutar pero hoy puede ser tu día de suerte Perdón ¿Por acá se sale el acidez? Para salir solo necesitas un Aciatop cada mañana eso te garantiza cero acidez por 24 horas ¿Así de simple? Sí son 2 mil pesos ¡Que disfrutes de tu bienestar! Recuperá tu vida con Aciatop Yo soy Juan Mis amigos me dicen el último Juan Bueno el último Bueno el último Bueno el último Buscapina es Buscapina y es dúo doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva 40 años cuidando la panza zapán pancita de los argentinos Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles Cada uno A veces es simplemente convencerte de seguir Éxito ahí Es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa vale la pena intentarlo Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas para eso que buscas Supradin es ir más allá Cabello hidratado y ligero Demuéstralo El VIV Hidra Hialurónico ¿Qué hay detrás del VIV? Una tecnología exclusiva Su fórmula con un yote ácido hialurónico actúa alrededor de la fibra capilar para formar un escudo protector hasta cuatro veces más de hidratación Hidra Hialurónico de L'Oreal París Nadie hidrata como el VIV Lo valemos ¿Te enroscás del dolor? Desenroscá Tafirol Forte Toda la potencia del paracetamol de Tafirol en su máxima concentración para aliviar dolores corporales de cabeza y por golpes Desenroscate con Tafirol Forte Alivio efectivo y potente contra el dolor Pedilo en todas las farmacias del país Más alivio Más práctico Menor precio ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero Caminaba y las rodillas la hacían crac, 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 crac Se tira la cama y se queda duro de la cintura Y todo por la artrosis Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex que no hace que los huesos se choquen unos con otros Gracias a la cúrcumina Ahora tenemos las articulaciones así como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre Con Infiltrex, volvió a moverte Cuando la tos se siente en los pulmones de tu familia la sentís vos en el corazón Tu Col Forte los alivia a todos Su potente acción junta las flemas y las expulsa con una tos efectiva liberando a toda tu familia de la tos Tu Col Forte, el expulsador de flemas Conseguilo Que el estreñimiento no te transforme en una estatua Probá Ciruelax El laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas Relax con Ciruelax Dolor de panza Conta hasta nueve Cólicos Conta hasta nueve Hinchazón Conta hasta nueve Presentamos Hepatalgina 9 hierbas Sus nueve poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los cinco minutos controlando efectivamente el dolor de panza los cólicos espasmos y la hinchazón abdominal relajando los músculos contraídos Hay una nueva forma de aliviar tu panza Es segura y de origen natural Hepatalgina 9 hierbas ¿Qué le servimos chicas? ¿Tenés algo fresco para tomar? Claro Después de estar bailando toda la noche hay que hidratarse No es Suerox Es riquísimo Tiene cero azúcares, ocho iones y cero calorías Además recuperás electrolitos Suerox Hidratación que va con vos Un comprimido diario Millones de cabellos fuertes y sanos Llegó Aminoterapia Advance Un tratamiento superior Único dos en uno Anticaída más fortalecimiento y crecimiento Potenciado con hierro Aminoterapia Advance El único anticaída dos en uno Y ahora también Nuevo Aminoterapia Advance Shampoo Agarol es lo único que siempre me funcionó Es frustrante Quería ir al baño y no poder Probé varios laxantes Seguramente alguno me habrá ayudado Pero tengo el recuerdo de tener que salir corriendo al baño Básicamente el terror de todas Por eso siempre me quedé con Agarol Me hace sentir como si el problema no existiese Así que ya no probaría otra cosa Para quien no sabe qué hacer La solución está acá Unidosis en cápsulas blandas Para un alivio controlado Agarol Gel Caps Ya sabemos que hay temas que generan polémica Así que mejor no hablemos Ni de política Ni de lenguaje inclusivo Ni de feminismo Ni de vacunas Y si hablamos de unión Y hablamos de todo Que haya charlas Que haya respeto Que haya unión Se reforzó la presencia policial Y se intensificaron los operativos de limpieza En toda la ciudad Para que vos y los vecinos de todos los barrios Puedan vivir mejor Conocé más sobre los operativos de seguridad y limpieza En buenosaires.gov.ar Barra orden y seguridad Buenos Aires Ciudad Vamos por más Paren todo Gran noticia Tafirol El número uno en alivio Descubrió un doble Doble efecto bloqueador del dolor Nuevo Tafirol Duo Con la potencia del paracetamol de Tafirol Para aliviar todos los dolores Y con la rápida acción desinflamante De su nuevo ibuprofeno Más paracetamol de Tafirol Nuevo Tafirol Duo Alivio efectivo y potente del dolor Chicas, vamos Hey, tenemos todo prendido Feli, a casa Faltan cinco minutos Apagamos las máquinas Cuidá la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Berisur es un sistema de alarmas Con tecnología innovadora Que reacciona en segundos Contamos con vigilancia Las 24 horas Y control desde el app Para ver qué pasa en el hogar Y de ser necesario Activamos Cero Vision Berisur Alarmas Llama al 0800 222 4014 Personas que protegen personas Cuando algo te duele Querés velocidad Querés un alivio rápido Pero como doctor Además de darte un alivio rápido Tengo que ir a lo profundo A la causa del dolor Por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas Su fórmula tiene acción dual Alivia el síntoma Porque bloquea la señal del dolor Y lo ataca desde su origen Porque desinflama Tafirol Plus Rápida acción En cápsulas blandas Esta noche a las 22 Nos visita Raquel Manchini Noche al dente Esta noche 22 horas Solo en América Que miedita te veía eso No Van a soñar esta noche Imagínense Ir por la ruta Esta gente iba a misiones O volvía de misiones Y se encuentran Con esa imagen que viste Una especie de ente Sin cabeza Deambulando por la ruta Parece que volvieron Para filmarlo más de cerca Primero se alejaron Después cuando vieron Que seguía ahí Volvieron y registraron Esa imagen Una cosa de locos Esto se volvió viral En TikTok Sí, claro Todo el mundo No, no Para mí en absoluto Para mí en absoluto ¿Vos creés? Sí Martín que conoce misiones Ahora tú voy a ir a misiones El fin de semana Y lo voy a chequear Incito, lo voy a ir a buscar ¿Cuánta gente hay en la ruta Que ve inclusive Gente pasando Y que ni siquiera existe? Ay Dios Tenemos un informe al respecto Y después tenemos a Guillermo Barrantes Que cuando hablo de estas cosas Me encanta Tenerlo Porque tiene tanta información Así que Guillermo En un ratito También después del informe Va a opinar sobre esto Mira Historias de fantasmas Hay muchas Nuestro país Está plagado De este tipo de relatos Y en particular Las provincias Tienen un sinfín De mitos Leyendas Apariciones Y cuentos Donde el protagonista No está entre los vivos El último de estos Ocurrió en misiones Días atrás Era la medianoche En medio de una ruta provincial Apareció una figura fantasmal Sin cabeza Caminando a la vera del camino El fenómeno Ocurrió en la localidad misionera De San Vicente A tres horas De la ciudad capital Una pareja Iba en auto Por la ruta Cuando se cruzaron Con el espectro La acompañante Sacó su teléfono Y grabó El video No tardó En hacerse viral La pareja Decidió ir marcha atrás Pero al ver Que no tenían salida Avanzaron Y pasaron Por al lado Del supuesto fantasma Para darse cuenta Que no tenía cabeza Y que vestía de rojo Luego de subirlo A sus redes Varios habitantes De la zona Aseguraron A los medios locales Que al espectro Se lo ve habitualmente Por esos caminos Fantasma Broma Truco de montaje Que cada uno Saque sus conclusiones Ay, qué miedo Por favor ¿Vos qué crees? ¿Que es verdad esto, Guillermo? Mirá, son historias Y hay videos, ¿no? Que lo acompañan Después cada uno Tiene que decidir La palabra creer Siempre decimos Que es muy pesada A veces uno dice Yo creo Y parece que uno dice Que el 100% De esto ocurre Y en realidad Hay que investigarlo Hay que analizarlo Y... Pero parece que a veces Lo vieron varias veces, ya Claro Y bueno Bueno, recién Vos decías Porque él no cree en nada Candalás Necesita todo probarlo Que tenía un chaleco refractario No tenía un chaleco refractario No tenía Para mí era un fantasma Consciente De la seguridad vial Tomatelo con Martín Tomatelo en serio Martín Tomatelo en serio Pero Guillermo ¿Cuántas veces Hay comentarios de estos De gente que va en la ruta Y que ve pasar No sé Bicicletas Que después se descubre Que había tenido un accidente ¿No? Muchísimos O sea ¿En la ruta se suele ver esto? Es uno de los lugares clásicos El fantasma de ruta De noche De noche Esto es sorpresivo Porque suelen ser damas de blanco Suelen ser fantasmas etéreos Vestidos de blanco Pero porque uno se lo imagina así Que va a haber al fantasma vestido de blanco No, pero como suelen estar relacionados Con accidentes en la ruta En ese lugar Claro Que se cuenta Suelen tener estos vestidos O estas Estas ropas blancas Como de despedida Novias Claro Que de repente pasan y mueren Y queda su fantasma Cosas que se cuentan Por eso que esto es diferente Porque además de tener esta vestimenta ¿No? Sí Extraña, roja Creo que lo que más impacta de todo Es que no tiene rostro No tiene rostro Se ve perfecto Que no tiene rostro Fue la semana pasada esto La familia lo subió Y se volvió viral Y después salieron otros a decir Yo lo vi, yo lo vi a ese Yo lo vi Claro Como que era un hombre Porque además juega con eso O sea Si imaginamos el peor rostro Cada uno imagina el peor rostro Que uno le puede poner A ese fantasma Ya ver a alguien caminando En la ruta a la noche Ya te da miedo Ya te da miedo Si encima se vuelve Y no tiene cara Pero por eso O sea Si tiene un rostro terrorífico Te pegás un culipe terrible Pero si no tiene rostro Es peor todavía Porque lo deshumaniza Claro Porque cada uno le pone La cara más terrible Que tenemos en la cabeza ¿Sí? Ahí la imagen no parece Estrucada Porque ahí puede ser Que esté No, no Lo vemos a lo lejos Puede ser que la sombra No permita verse Se puede pasar Se puede pasar que el testigo Nunca se anima a bajar Y no hago las manos ¿No? El pelo es terrible Claro Porque uno podría Encreparlo A mí me pasa que yo paro Paro bajo la ventanilla Mariana Y le pregunto cosas Yo también haría lo mismo Me interesa Si te responde Sin boca Va a ser peor todavía Pero a vos te daría miedo Por ejemplo Un miedo lindo Y uno investiga todo esto Uno quiere saber Quiere investigar Pero bueno Nunca nadie se baja En los videos pasa esto Nunca nadie se baja Y es entendible Esta leyenda en el campo Es mucho Y en el campo Claro ¿Por qué más en el campo? Y porque no se agarra Con la voz de baja Porque los mitos vienen Porque no se escuchan Más en el campo Sí Muchos tienen que ver Con polos originarios Claro Del lugar Que van de boca en boca Que llegan a un lugar A otro Que cada polo Cada lugar Le da su matiz Sí Le agrega a veces algo Y tenemos bueno Esto Pero también porque Nos agarra Con la guardia baja Claro Pero también sucede En las iglesias En los campanarios ¿No? En las casas antiguas Que siempre hay una historia Abandonadas Que hemos hablado Están poniendo un fantasmita Es muy poco serio Lo que está haciendo No, deja de Andrea tranquila Mira como te ponen Un fantasmita ahí adelante No creen en nada ¿A dónde está? No, es de serio, por Dios No, porque yo le pasé a Hoyle La historia de Lupita ¿Cómo era? Pascualita 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 está en Chihuahua En México Sí El señor lo debe explicar Es Pascualita El maniquí o no maniquí Que decían Veíamos En el avance ¿No? ¿El bebito? No Ah, el bebito me da impresión El bebito mira El bebito mira Es de Brasil ¿Qué es eso? ¿Por qué me mira así? Tiene una mamadera de vino Ahí también te digo Es un muñeco Es de verdad Tiene una mirada muy... Te sigue Te sonríe Te sonríe ¿Qué es ese muñeco? Es de tal vez El chiquito que descansa en paz En el lugar O este que usaba Cuando tenía vida Un día que los homenajean Y lo viven con felicidad Con alegría En este caso Puedo sacarle un poco de miedo Porque puede ser un juego De perspectiva Lo de la mirada Exacto Parece que te sigue Pero en realidad Tiene que ver con Como la Mona Lisa Más o menos Ese me dio miedo ¿Cuál es Pascualita? Las Pascualitas es el maniquí Lo vimos en un momento ¿Y el que está vestido de novia? Exacto ¿Qué es la historia de Pascualita? ¿Cómo es? Bueno Año 1930 Sí Este Es un lugar Muy emblemático De México ese La Popular Es una casa de Este De vestidos De novia ¿Sí? Y una de las encargadas En aquel año Pierde a su hija ¿Sí? Ella era Pascuala Sí Ella era Pascualita La que muere es Pascualita Y se dice Que Esta chica muere El día En que se iba a casar Hay varias versiones O picada por un escorpión O por una viuda negra Claro ¿Sí? Pero muere Y A los días ¿No? Todos ven a Pascuala Que era la madre Muy mala Angustiada Por supuesto Y a los pocos días Llega un maniquí Aparentemente traído De Francia ¿Sí? Que ya los empleados Empiezan a verlo Como diferente Era un maniquí Que no se parecía A los otros De la tienda Era un maniquí Casi perfecto Hasta tenía Mano Dactilares No Sí Y como las Arrugas de la piel Las arrugas de la piel En el rostro En la cara ¿Sí? Y también Esto de que te seguía Con la mirada Mientras lo vestían Cuando lo dejaban En la vidriera La gente que pasaba Hoy en día Porque sigue estando Aseguran que Cuando pasas por la vidriera Miras el vestido Sigue estando El maniquí Sigue estando Después de 90 años Te sigue mirando Con la mirada Bueno ¿Cuál es La explicación Más siniestra? Sí ¿Sí? Que esa Especialidad Del maniquí Tiene que ver Con que Pascuala Su madre No soportó No La embalsamó Exactamente No No soportó Tenerla bajo tierra La embalsamó Para que esté con ella Siempre En la tienda Donde trabajaba Miedo Tremenda Claro Y esa cualita Posta entonces Es ella Claro Según esta versión De la leyenda Que a la gente De la tienda No le conviene Ni desmentirla Ni no Claro Dios mío Ay que impresión Nos vamos a una pausa Enseguida volvemos Seguimos con las historias Ya venimos Dale Hoy a la tarde con Karina Historias reales Que superan a las novelas Hoy 1615 Solo en América Si hay debitos Paspaditos Hipogloss Hipogloss Cuida su polita La abeja suavecita Hipogloss Hipogloss 80 años Cuidando la piel De los que más querés Hay cosas que la gente Muchas veces Quiere esconder Como la onicomicosis ¿Para qué esconder Si la podés tratar? Con UNESIA El tratamiento Número uno En ventas En Argentina Lo aplicás diariamente La uña va creciendo sana Y solo resta ir cortándola Esconder el problema Es una solución eventual Tratar Una solución efectiva UNESIA El reparador de uñas Número uno Que el estreñimiento No te transforme En una estatua Probá Ciruelax El laxante de origen natural Que te dará el relax Que necesitabas Relax Con Ciruelax Con los cursos gratuitos De formación digital De Telecom Se encienden miles De oportunidades Como crear tu propia app Tu primer laburo Y esta clase imperdible Conocé más en nuestra web Y encendé tu talento Telecom Yo sé que la sequedad extrema De mi piel Tiene que ver con la diabetes Muchas veces se agrieta Molesta Hasta cuando te mueves Sentís la piel Como si fuera La corteza de una cosa Presentamos Caladril Cuidados intensivos Un alivio profundo Para la piel de personas Con diabetes Una fórmula Dermatológicamente testeada Con ingredientes capaces De hidratar las capas Más profundas de la piel Reparando el agrietamiento Nueva línea Caladril Cuidados intensivos En dos semanas Tensa, tonifica Y rellena arrugas Nuevo Serum Cicatricure facial No es uno más Es el primer Serum Cicatricure De triple acción Su innovadora fórmula De diferentes pesos moleculares Llega a distintos niveles Del epidermis Reduce arrugas En dos semanas El futuro antiarrugas Ya llegó Nuevo Serum Cicatricure Soluciones más profundas El movimiento avanza Y es imparable ¡Ratizalil CBD! ¡Para el mundo! Todas las propiedades Del cannabidiol De alta pureza Concentradas Alto rendimiento Textura para fricción Frío calor intenso Sensación relajante Y vos ya lo probaste Ratizalil CBD En todas las farmacias del país Con Armonil se puede Estabas complicado Y vivía acelerado Me subía al auto Era todo insultos Cocinas Hasta que un día dije Basta No es que tengo que bajar un cambio Tengo que bajar 5 Y ahí descubrí a Armonil Y te ayudó por lo que veo Y ahora me va a dar un embotellamiento Y no te digo que me pongo a cantar un bolero Pero lo tomo mejor Armonil te va a ayudar a controlar El nerviosismo La ansiedad Y la irritabilidad Con Armonil No estás solo ¡Viva la Argentina! Lola Palusa Argentina Se vive una y otra vez Revivir el festival Las veces que quieras Disfrutá de los 3 días Y armá tu propio line up Desde tu casa El bondi O desde donde estés Solo por Flow Yo soy Juan Pero mis amigos me dicen El último, Juan Bueno, el último Bueno, el último Bueno, el último Buscapina es Buscapina Y es dúo Doble acción Que alivia el origen del dolor Para que no vuelva 40 años cuidando la panza Zapan Pancita de los argentinos Yo recomiendo Suerox Uy, qué día Suerox me ayuda Te ayuda a recuperar El agua perdida ¿Y es sin azúcar? Sí Sin azúcar Y cero calorías ¿Yo también la puedo probar? Obvio Porque hidrata Y tiene ocho iones ¿Y nos va a gustar? Suerox Tiene riquísimos sabores de fruta Y ayuda a recuperar iones Que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox Hidratación que va con vos Información importante Sobre la caspa Muchos piensan Que mientras la caspa No se note Está bajo control Si la caspa va y viene Es síntoma De que el hongo sigue ahí Alivia la irritación Picazón y descamación Con Triatop El shampoo formulado Con Ketoconazol Un activo capaz De atacar el hongo De la caspa Abrí los ojos No es saludable Tener un hongo Adherido a tu cabeza Triatop El especialista en caspa Saber que existe Actrongel Alivia Con los cursos gratuitos De formación digital De Telecom Se encienden miles De oportunidades Como crear tu propia app Tu primer laburo Y esta clase imperdible Conocé más en nuestra web Y encendé tu talento Telecom Me di cuenta Que tenía hemorroides Porque sentía Como un latido en el ano Que además duele Fui al médico Y me explicó Que son venas hinchadas Que a veces se hinchan tanto Que llegan a romperse Por eso puede sangrar Con Tractil Lo que me trajo Fue alivio Calma Te hace sentir Que se desinflan las venas Su efecto fleboconstrictor Alivian la picazón El dolor Y la inflamación Desde la primera toma Y este mes Con Tractil Extra Pack A un precio extra conveniente Te enroscás del dolor Desenroscá Tafirol Forte Toda la potencia Del paracetamol de Tafirol En su máxima concentración Para aliviar Dolores corporales De cabeza Y por golpes Desenroscate con Tafirol Forte Alivio efectivo Y potente Contra el dolor Pedilo en todas Las farmacias del país Más alivio Más práctico Menor precio Una palabra Periodismo Dos palabras América Noticias Información en la que podés confiar América Noticias Con Rolando Graña Y Soledad Alarquí Hoy a las 18 por América Aquí estamos de vuelta Muchas gracias a las margaritas Por todos los productos de belleza Que nos envían todo el tiempo Así que arroba las margaritas Guión bajo ok Para que vos también te puedas Comprar todo lo que necesitas Porque ahí está todo Realmente Bueno estábamos hablando con Guillermo Barrantes Nos fuimos hablando de historias de terror Pero hoy es 2 de abril Hoy es el día en el que recordamos Y homenajeamos todos los días En realidad Pero hoy es el día De los caídos y veteranos de Malvinas Así que por supuesto En este día también Nosotros los queremos homenajear Tenemos un informe después Para hablar de eso Pero me intrigó muchísimo Estos dos libros Que trajo Guillermo Que tienen que ver con Malvinas No sabía que tenías esto publicado Guillermo Qué lindo poder explicarles a los chicos De una manera fácil Algo tan complicado Fue todo un desafío O sea la idea fue a partir de la novela Y del libro El de cuentos Acá ya no le gusta la ver Exacto Primero es para un público juvenil ¿No? De escuela Llevarle al tema Para que puedan comparar La novela que le cuentan En el colegio O que escuchan O que ven en la tele Con el fantasma Que todavía flota ¿No? En Malvinas Porque bueno El protagonista Lucio Viaja a Malvinas Porque tiene que entregar Una carta que encontró En un barco Y que es de un soldado argentino A una islenia ¿Sí? A partir de eso Volvió toda una aventura En Malvinas Que mezcla un poco de terror Mitos y leyendas Porque las hay En Malvinas Y en los alrededores ¿Sí? ¿Hay mucho mito Relacionado con la guerra? Hay mitos sí Relacionados con la guerra Algunos que Tienen que ver Con los campos de batalla En donde aseguran Que después de los combates Esto pasaría en todo el mundo Hay muchas mariposas ¿Sí? De repente En estos campos Y se relacionan Con las almas De los caídos ¿Qué fuerte? Después hay uno Muy interesante Que tiene que ver con una isla La isla de Tull Que está más al sur De Malvinas ¿No? Porque el final de la guerra Este El oficial Es el 14 de abril ¿No? El que todos conocemos Pero en realidad La guerra Termina definitivamente 4 o 5 días después El 18 o 19 de abril Porque los ingleses Tienen que llegar a esta isla Les cuesta mucho No querían ir Les cuesta mucho Pero saben que Ahí hay científicos Hay una base científica Los últimos argentinos ¿Sí? De Malvinas Se les puede decir Que no se habían rendido ¿Sí? Así que deben conseguir eso Y que capaz ni enterados estaban ¿No? Exacto Llegan el 19 de abril Consiguen que se rindan Y hay una leyenda Que dice que Los ingleses Tardan en llegar No solo por el mar Que es terrible En ese lugar Y el clima Sino porque sabían Que se hablaba De un monstruo Del jeti de Tull ¿Sí? Que realmente está Anotado Sí, acá lo veía recién Claro Está registrado En los cuadernos De los primeros habitantes De Tull Una isla muy chiquita Hoy deshabitada Porque los ingleses Volaron Las instalaciones Y con un dato Muy interesante también Porque parece que Este jeti Es argentino Ah, mirá Porque en diciembre Del 82 Cuando ya estaba Consumada la guerra Cuando ya Inglaterra Este se apodera Este definitivamente De las islas ¿No? Pasa un barco En diciembre Supervisando el lugar ¿Sí? Los archipiélagos Las islas Este Y de repente ve Que en la isla de Tull Donde no habitaba nadie Ya nada Se encuentra Izada la bandera argentina Cuando ellos Habían dejado La bandera inglesa Claro Baja Llegan Miran No encuentran a nadie Las ruinas De la base científica Y si La bandera inglesa Dobladita Y Tapada con una piedra No se sabe Quién lo hizo Claro, quién fue Exacto Sacan la piedra Vuelven a usar la bandera inglesa Pero por un tiempo En diciembre del 82 La bandera argentina Estuvo Izada En esta isla Sí, sí De Tull Y bueno Y este dato Lo trae un mito Que tiene que ver con Con este mosto Con este Yeti Como anotaron Los habitantes De esta isla Que bueno De vuelta Tal vez sea argentino Tal vez sea él El que dejó Izada la bandera ¿Y se puede ir a esa isla? Cuesta Cuesta mucho Porque se llama Albinas Tiene un clima muy complicado Mucho frío Lluve casi siempre El mar El Atlántico En ese lugar es horrible Muchas olas Tull está todavía Más al sur Está más cerca De la Antártida Así que Más frío Un clima Más severo Más hostil Claro Así que Solamente había científicos Y algunos habitantes Pesqueros anteriores Que dejaron Estos registros Pero bueno Qué importante Que es poder hablar Con los chicos De esto En nuestra historia Hoy es un día Especial Seguramente lo van a ver En redes Seguramente venga la pregunta Y a veces a través De los libros Es fácil Explicarles Algo que es muy complicado Y muy complejo Y a veces no sabemos Encontrar las palabras Entonces bueno Me encantó Que trajeras esta Iniciativa Muchísimas gracias Guillermo Un placer Tenerte aquí con nosotros Y bueno Les vamos a dejar Con este informe Hoy recordemos 2 de abril Día de los veteranos De los caídos en Malvinas Nuestro homenaje a ellos Nuestro acompañamiento A todas las familias Nos sigue doliendo No nos vamos a olvidar Lo llevamos en nuestra memoria Y valoramos Esa lucha Por nuestra soberanía Así que tenemos Un informe Para despedirnos En este día Que bueno Que debería ser todos los días A veces nos olvidamos Mucho de nuestros veteranos Pero hoy en particular Gracias por acompañarnos Se cumple un nuevo aniversario De la guerra de Malvinas El conflicto bélico Que marcó a fuego al país 42 años De una guerra Que impactó En todos los órdenes De nuestra sociedad El 2 de abril Es la fecha elegida Para recordar A nuestros soldados Que dieron su vida Para defender La soberanía De las Islas Malvinas Usurpadas por Inglaterra En el año 1833 El conflicto bélico Duró 74 días Y terminó Con la rendición Argentina Murieron 649 soldados argentinos Las bajas Del lado británico Fueron 255 Y hubo solo Tres civiles isleños muertos Nuestra misión Es la de desembarcar En las Islas Malvinas Y desalojar A las fuerzas militares Y a las autoridades británicas Que se encuentran en ellas Eso es lo que vamos a hacer Esa madrugada Las fuerzas argentinas Tomaron por asalto las islas E instauraron un gobierno local Bajo el mando del general Mario Benjamín Menéndez La bandera argentina Se hizo por primera vez En Puerto Argentino La dictadura de ese entonces Con Leopoldo Fortunato Galtieri A la cabeza Apostaba que los británicos Accederían al diálogo Nada más errado Un día después La primera ministra británica Margaret Thatcher Mandó su flota Hacia el Atlántico Sur Mientras que el Consejo De Seguridad de Naciones Unidas Exigía el inicio De las negociaciones Y el retiro de tropas La guerra de Malvinas Era inevitable Acabamos de pisar Suelo malvinense Liberado después De casi 150 años De usurpación británica Y ya está Lo primero que salta a los ojos Es esta imagen De la bandera celeste y blanca Recortada contra La iglesia católica De Santa María Aquí en esta ciudad Que se llamó Puerto Stanley Y que ahora es Puerto Rivero By late afternoon yesterday It became clear That an Argentine invasion Had taken place And that the lawful British government Of the islands Had been usurped I'm sure that the whole house Will join me In condemning totally This unprovoked aggression By the government of Argentina Against British territory Si quieren venir Que vengan Les presentaremos batalla Los ingleses Llegaron con todo su poderío Y se enfrentaron A nuestras tropas Los soldados argentinos Estaban en inferioridad De condiciones Luchaban con lo que podían Con lo que tenían a mano Solos Con su valentía a cuestas Las historias de nuestros héroes Son conocidas por todos Sigue ardiendo Mientras tanto Sin cesar El aeropuerto Con densas Humaradas negras Que salen De sus cercanías Recordemos Que el primer ataque Fue la 5 menos cuarto Contestado por nuestra Artillería antiaérea Habíamos combatido Desde las primeras luces Hasta pasado mediodía En la situación de inferioridad Obviamente la situación logística Venía ya mal Había sido herido Había perdido Mucha sangre La peor noche de mi vida Había sido la noche anterior Estuve en la mañana La noche anterior Estando herido No sabía si iba a haber El día siguiente En las aguas heladas Que circundan las islas Quedaron los restos Del ara general Belgrano Que fue hundido Por el submarino nuclear Conqueror Cuando se encontraba En aguas de exclusión marítima En ese ataque Murieron 323 soldados argentinos La superioridad británica Fue mucho para la estructura militar Que había montado la dictadura Al decidir tomar las islas Los combates por mar Tierra y aire Eran cada vez más cruentos Nuestras tropas Estaban sitiadas El 12 de junio Mientras la guerra Sacudía las islas Y la guerra estaba En su peor momento En Buenos Aires El Papa Juan Pablo II Congregaba a dos millones De personas Para orar por la paz Dos días después Ya sin capacidad De respuesta El general Menéndez Firmó la rendición Se cerraba Un capítulo trágico Y sangriento De la historia argentina Luego de la guerra Vendría un antes Y un después La dictadura debilitada Adentro y afuera del país Dejó el poder Tiempo después En el año 1983 Hubo elecciones Argentina Recuperaba la democracia Mucho de todo Todo lo que pasó después Se lo debemos A todos los valientes Que dejaron su vida En esas islas Más espectacular Más espectacular Más espectacular Aracu Ibas Ándria Sлан ir Índria Más espectacular Más espectacular Men Parent